Maldedamos chiquita Ya sabes Aquí hay una, en el hangar que tenemos aquí, dos, ¿los ves? Si, si, si Vamos por esos mercas Ah, los dos están abajo Ahora tiro uno Para acá tiro uno El otro está aquí metido en este cuarteto Está aquí metido en este cuarteto Está aquí metido en el cuarteto luego a la externa Voy con silencio Y acá vas a atacar ¿Está ahí con otra gente? Si Por eso nos cayó desgraciado La puta hombre irá a matar a ese mal parido, parche, que porquería Qué lío Ahí en el nepro ya me vio Por ahí, me vio, me vio en fina noja, me vio en el nepro Si, si, a mi también me vio A mi también me vio Marcando nueva zona segura Maté uno, maté uno, Luz Aquí está, aquí está, aquí está Ahí está, ahí está Buena, brother, buena Calvata, en puta que me pegaste Joder, puta ese de mi madre Marqué equipamiento Marqué equipamiento Faltó uno, falta uno que viene, falta uno que viene ahí atrás Cegadora lanzada Gas acercándose No lo veo, no lo veo, eh Estoy seguro que había más Lo marcaré, adelante Los nuestros están en la zona segura Lo ve. Donde va. Lo cordón. Marqué que estás haciendo que andas Jajaja Abantigo uno, abantigo uno vende 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 Espérame, espérame, espérame ¿Dónde? 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 Deja el objetivo y me puedes llevar con ese Si te lleves ya vale, vale Sin placas ¿Está abatido o no? No tengo No tengo balas No tengo balas Si, 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 está ahí No, 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 hay uno Verga, me estaba dando una vergüenza, no sé de dónde voy Me estaba dando una vergüenza No tengo que darme un dinero Mira, que un disco ¡Gracias!